¿Alguien me puede confirmar? Sí, profesor, sí se ve. Muchas gracias. Bueno, hemos hecho un recorrido claramente desde algunas nociones de la arquitectura pensada como objeto arquitectónico, pensar que el objeto arquitectónico como tal es la arquitectura o se puede entender que eso es la arquitectura, o sea, el edificio es la arquitectura, el espacio, lo que está encerrado dentro del edificio posiblemente es lo que pudiera entenderse en esa forma de pensamiento moderno, es lo que puede entenderse como la arquitectura. Entonces, hemos visto la crisis que ha habido al respecto y después empezamos a movernos hacia el pensamiento postmoderno, de la arquitectura postmoderna, en el cual, como vimos con Robert Venturi, con Christopher Alexander y el lenguaje patrones y otros, vimos cómo se ha pensado la arquitectura desde el lenguaje, ¿no? Cómo la arquitectura es una narración, etcétera. Y el tercero y última unidad al respecto, que es justamente la que estamos ya desarrollando desde la sesión anterior, tiene mucho que ver más bien con pasar, con el paso del lenguaje ahora al proceso. Ya hemos revisado algunas ideas al respecto, ¿no? Desde la ciencia, la filosofía y adelante. ¿Qué implica esta noción de proceso? ¿No? Y cómo esto, y es lo que vamos a ver hoy, cómo estas nociones de proceso se pueden traer a la arquitectura. Al final, en la que justamente más allá del objeto y más allá del lenguaje, se pueda pensar en que el proceso en sí mismo es lo que es lo arquitectónico. Este, y entonces vamos a ver cómo, en este pensamiento de Peter Eisenman, que revisaremos el día de hoy, estaremos viendo cómo para Peter Eisenman no es en absoluto importante el objeto final, sino lo que verdaderamente importa es cómo se genera el proceso. Cómo es que los parámetros que él plantea generan un objeto. Y de cierta manera, vamos a ver cómo toda esta noción del parametricismo contemporáneo se inaugura con él. Aunque él no hace literalmente parametricismo en el sentido de meterlo en el computador y moverle botoncitos y con eso generar ciertas formas, ¿no? Lo que él plantea esencialmente es un proceso paramétrico. Ahorita lo vamos a estudiar, ahorita vamos a ver cómo es que él lo plantea. Pero de nuevo, ya giró otra vez la arquitectura. Ya no se piensa que el objeto, el espacio es lo importante, ya no se piensa que el lenguaje es lo importante, sino ahora se piensa que el proceso de pensamiento, el proceso de proyecto, el proceso de producción de la arquitectura es lo arquitectónico, es la arquitectura. La arquitectura está en el proceso, ya no en el objeto, ni en el espacio, ni en el lenguaje. Ahora es el proceso el que genera la arquitectura. Vamos a un poco hablar sobre estas ideas. Bueno, y vamos a estar esencialmente, nos vamos a centrar un poco en el libro este de abajo que es Peter Eisenman, se llama cinco arquitectos o five architects. Es Peter Eisenman, Michael Graves, Charles Watney, John Hadouk y Richard Mayer. Es un texto que Gustavo Gilles sacó en el 82, pero que es un texto ligeramente anterior, en el que ellos lo que hacen es plantear algunos de sus experimentos. Al final nos centraremos completamente en Peter Eisenman, quien es el que yo creo que nos interesaría más, en el sentido verdaderamente que inaugura gran parte de la forma del pensamiento procesual. Bueno, aquí lo acompañé con algunos otros fragmentos de algunos otros libros. En este caso, en el libro de José María Montaner, después del movimiento moderno, que es un librazasazo, se los recomiendo mucho. Si por ahí se lo encuentran, cómprenlo, y si lo consiguen en PDF o como sea, se los recomiendo mucho. Bueno, aquí hay un fragmento que habla José María Montaner, pues más que teórico, más bien un historiador de la arquitectura contemporánea español, que, bueno, es uno de los autores seguramente más reconocidos de Gustavo Gilles. Él plantea esta idea que él llama hacia una nueva abstracción formal. Dice, y vamos a leer un poquito el texto, dice, a diferencia de Rossi, Galdo Rossi, y de Robert Venturi, Peter Eisenman en sus consecutivos escritos insistirá en la superación de toda nostalgia e historicismo. Aquello que se debe enfatizar es la ruptura y la discontinuidad histórica. La voluntad de entrar en una etapa, en una nueva etapa, perdón, la edad no clásica. Cada proyecto debe mostrar su propia autonomía, comisionando, si es necesario, con la lógica del lugar. Se trata de lo que Eisenman ha definido como arquitectura de la atopía, que niega el topos. Una cosa muy interesante del planteamiento de Eisenman es que intenta ser más moderno que lo moderno. Mientras que los arquitectos modernos, de cierta manera, lo hicieron, hicieron esta cuestión de traer un objeto arquitectónico al lugar, Peter Eisenman va un poco más allá. Y habla justamente de negar completamente el lugar. O sea, para él, el lugar deja de ser completamente importante, porque lo verdaderamente importante para él es el objeto resultante, pero el objeto resultante después de un proceso. No el objeto, sino el proceso en sí mismo. Él intenta incluso plantear una arquitectura completamente poshumana, más allá del humano, más allá de lo histórico, más allá del lugar. Entonces, despoja completamente la arquitectura de lo humano. Y, por lo tanto, se acerca mucho al arte, y es una cosa muy interesante, porque se acerca, se aleja tanto de la arquitectura que se aleja mucho más, posiblemente, de una escultura o algún otro objeto, que quién sabe qué es, que está como ahí en medio entre la escultura y la arquitectura. Dice, seguimos leyendo a Montaner. Dice, a partir de lo ya analizado en torno a las propuestas de Peter Eisenman y John Haydug, podemos establecer que se trata de una arquitectura basada especialmente, esencialmente, en la sintaxis. Una arquitectura en la que la forma se basa en la forma y en la que lo que se explica esencialmente es el hecho de entender la arquitectura como pensamiento lógico. Ahorita vamos a desarrollar esas ideas. Lo que toma siempre protagonismo en los proyectos es la manifestación de su propia estructura, la situación de sus órdenes, ni comunicativa, ni semántica, o sea, que no significa que no significa ni pragmática, ni funcional, sino de una arquitectura que, siguiendo los mecanismos del arte conceptual, intenta explicitar estrictamente los procesos, órdenes y elementos que la constituyen. Ahora bien, la distancia entre los norteamericanos a Eisenman y a Venturi no es tan grande como parece, si tenemos en cuenta que su maestro común fue Louis Kahn, y que llegando a opciones opuestas, silencio, gastura, o atención, aquello que consideran predominante, la forma. Me parece súper interesante esta idea. Mientras a Robert Venturi le interesa qué significa el edificio, vamos a ver fachadas, ¿no? Recuerden, vemos las fachadas y vemos qué significa, y habla de la complejidad, la contracción, y cómo comunica el edificio, etcétera, nada más, nada más opuesto a él, a Venturi, que Peter Eisenman. Porque a Peter Eisenman no le interesa en absoluto qué significa el edificio. El edificio es un objeto como tal, que no comunica nada, pero sigue hablando el lenguaje hasta cierto punto, porque a él lo que le interesa es cómo se estructura el lenguaje. A ver, vamos a ver qué ven los compañeros que están en línea. Bueno, a ver si los compañeros que están en línea alcanzan. ¿Alguna razón? El niño en el parque. Sí, bueno, creo que sí lo alcanzo. Bueno, mientras que para lo importante sería cómo esto, qué significa esto que estamos poniendo aquí, ¿no? Tiene un significado, está hablando de un sujeto, que es el niño, que corre, está realizando la acción, etcétera, ¿no? Traducido de manera lingüística. Entonces, para la Venturi, lo importante sería qué significa esto. que en términos lingüísticos es la semántica. Sin embargo, esto no es absoluto, Peter Eisenman. Lo verdaderamente interesante es la sintaxis. O sea, la estructura del lenguaje. Aquí hay una estructura, ¿no? Hay un sujeto, luego un verbo, luego el predicado con las características. Peter Eisenman le interesa mucho más cómo es que está estructurado el lenguaje. Y entonces, por ejemplo, si movemos los elementos del lenguaje, que pusiéramos este que se vamos a estructurar, ¿no? Vamos a hacer una deconstrucción. El niño parque, el corres, etcétera, ¿no? Estamos, ¿qué estamos haciendo? Desestructurando el lenguaje. Lo que estamos estudiando es cómo el lenguaje no significa aquí, no nos interesa en absoluto el significado. Lo que nos interesa es cómo se está estructurando los elementos de lenguaje hay y cómo los podemos estructurar. Un poco la manera del lenguaje de patrones, ¿no? El lenguaje de patrones también decía, bueno, vamos a estructurar ciertas palabras, cierto contenido que tiene la arquitectura y que son el lenguaje de patrones, son los distintos patrones, y con eso vamos a estructurar algo, ¿no? Pero mientras que ellos hablan más de significado, por ejemplo, Alexander está más en contacto con, pues, no sé cómo llamarlo, algo más sentimental, algo más importante como de ciencias, de los espacios, etcétera, para Venturi lo importante es el significado, pero para Peter, en realidad le interesa cómo se estructura el lenguaje, ¿cuáles son los elementos del lenguaje de patrones, ¿cuáles son esos elementos que lo estructuran? Bueno, la puerta, el techo, el piso, las ventanas, este, ¿qué más? Bueno, el acceso, etcétera, entonces, una escalera, son elementos del lenguaje, y lo que va a hacer Peter, es justamente estructurar esos elementos del lenguaje, jugar con ellos, desestructurarlos y volverlos a estructurar a través de los ciertos, a cierta estructura que es esencialmente genera parámetros, parámetros de proyecto, parámetros de diseño. Entonces, entendamos lo que está detrás de la estructura lógica, aquí hay una estructura lógica de lenguaje, y aquí hay otra que no entendemos, o que es diferente, pero aquí hay otra estructura lógica, ¿sí? esta es la normal, digamos, es una estructura normal, y esta es una estructura diferente, no sé, no sé cómo llamarla, pero normal sería esta estructura, y esta es una, es un cambio en la estructura, ¿no? Al final, lo que le interesa a Eisenman es cómo se estructura el lenguaje y dónde sabe qué significa, ¿sale? Por eso, dice, claramente, Montaner, para ellos, ellos están interesados, al final, en el pensamiento lógico, dice aquí, sobre todo Peter Eisenman, y al final, le interesa el proceso, el proceso de cómo se estructura el lenguaje. Vamos a ir desarrollándolo, no se preocupe. Bueno, me brinco un poquito esto, me brinco esto también, y entramos directamente al texto de Peter Eisenman. Bueno, Peter Eisenman plantea, en la casa 1, él genera una serie de casas, creo que son, creo que son 11, 11 diferentes casas, y les llama así, casa 1, casa 2, casa 3, etcétera, etcétera. Vamos a ver la casa 1 y la casa 2 nada más en este, bueno, creo que por ahí tengo algunos ejemplos de la casa 4 y la casa 6. Bueno, en la casa 1, lo más interesante, van a ver, los ejemplos los van a ver, van a decir, eso que no, es una casa como muy sencilla que no tiene, mucha gracia, pero lo verdaderamente interesante es cómo lo está pensando, cuál es el planteamiento de proceso de proyecto detrás de él. Bueno, la casa 1 es de 1967, el autor Peter Eisenman, y él le llama arquitectura de cartón, ahorita vamos a ver por qué, casa 1, dice, actualmente muchos de los edificios están significados por su descripción como museos o casas de campo con una amplitud de significación cultural que aquí se intenta neutralizar. Quitemos las funciones, ¿no? olvídense de la función, ya no hay funciones, y con esto incluso no hay funciones porque no está hecho para el humano, o sea, insisto, están más cercanos a la escultura, en realidad son objetos, y menos arquitectura, si lo entendemos, si entendemos la arquitectura desde un punto de vista convencional de que bueno, está hecho para tener funciones, y aquí se duerme alguien, etcétera, etcétera, él no lo piensa así, se puede evitar porque la gente puede entrar y lo puede vivir, y hay una cocina y hay una recámara, se puede evitar, pero en realidad no es, él intenta quitarle todo el significado, y entonces son elementos de lenguaje estructurados, pero no necesariamente es una casa como tal, ¿sí? A él le interesa el proceso de cómo se genera esto, y al final se logra algo, que se puede evitar, se puede usar, pero no está pensado desde un punto de vista funcional, por eso dice quitémosle la significación, y dice, y aquí vamos a hablar de un término que dice que es la arquitectura de cartón, lo desarrolla igualmente, dice, aquí se intenta neutralizar estas nociones del museo, la casa de campo, etcétera, con un término que dice, que también significa algo que es cartón, dice cartón, generalmente un término despectivo en los talleres de arquitectura, dice de la misma manera que fue barroco y gótico, cuando se utilizaron por primera vez, está empleado deliberadamente como símbolo irónico y adecuado para mi argumento. Entonces, él dice que esta arquitectura de cartón se usa por las maquetas, las maquetas pues generalmente están hechas en cartón, por lo tanto, dice, y eso es una cosa muy interesante, que elimina el hecho de que la arquitectura se construya porque para él ya la maqueta ya es arquitectura. de nuevo, porque no importa qué forma de representación, recuerden esta idea de las distintas formas de representación de las que hemos hablado, la arquitectura, el edificio, es una forma de representación de la arquitectura para Eisenman, pero no es la arquitectura. ¿Dónde está la arquitectura? Pues la arquitectura aquí según el planteamiento pues está en el proceso, pero por ejemplo una maqueta, una narración, un texto que diga, que hable sobre la arquitectura, un render, cualquier forma de representación, los planos, cualquier forma de representación de la arquitectura es la arquitectura, no el objeto arquitectónico que es el edificio, ¿sale? Bueno, seguimos. Bueno, de nuevo, este es simplemente la ampliación de una casa existente, que es como una especie de pabellón, lo ven y bueno, sé que piensan, bueno, ¿y eso qué? Eso no es nada extraordinario. No es extraordinario desde el punto de vista formal y pues no llama mucho la atención, seguramente, creo que la casa 2 es mucho más interesante, pero lo verdaderamente interesante es cómo lo está pensando y cuáles son las propuestas teóricas que hay detrás de esto. Recuerden, también es de 1967. Dice, el término cartón está utilizado para cuestionar la naturaleza de nuestra concepción de la realidad y, por tanto, los significados adscritos a esta realidad. Por esto, no es tanto una metáfora que describe las formas de un edificio como la descripción de su intención. Por ejemplo, las maquetas se construyen frecuentemente en cartón, de manera que el término plantea la cuestión de la forma en relación con el proceso de diseño. ¿Es esto un edificio o una maqueta? Cartón está utilizado para trasladar el foco de nuestra actual concepción de la forma en un contexto estético y funcional a la consideración de la forma como la elaboración de un sistema notacional. La utilización del cartón intenta distinguir un aspecto de estas formas diseñadas para actuar como señal o mensaje y a la vez la representación de ellas como mensaje. Bueno, entonces, otra vez, las maquetas están hechas en cartón, la arquitectura de cartón que plantea Eisenman al final equipara la noción de distintos sistemas de representación de lo que él entiende como lo arquitectónico. Dice, ahora, pensamos contemporáneamente en 1967, pensamos en la arquitectura desde un punto de vista estético y funcional. Dice, quiero cambiar, que quiere cambiar, trasladar el foco de nuestra actual concepción de la forma en un contexto estético y funcional a la consideración de la forma como la elaboración de un sistema notacional. Lo que le interesa es la estructura de ese sistema notacional. ¿A qué se refiere con el sistema notacional? La forma de representación. Este es un sistema notacional, estamos escribiendo cosas, con elementos, que aquí son palabras y letras. Pero, como lo decíamos, el sistema notacional del arquitecto es geométrico y tiene que ver con elementos como la puerta de la ventana, la puro, el piso, el techo, etcétera, etcétera. Esos son los elementos notacionales, los elementos con los que se escribe la arquitectura. Seguimos. Dice, se plantea con frecuencia el intento de racionalizar la arquitectura en términos de su programa. Si el programa deba apoyarse con tal énfasis, ello supondría tener capacidad para especificar y distinguir lo que son los hechos en una situación particular y excepto para ciertas leyes físicas, los hechos en sentido programático son, en realidad, una serie de juicios de valor. No hay funciones, ¿no? Las funciones se agregan a los espacios. Si aquí ponemos una cama y una estufa y no sé qué, pues puede ser una casa, ¿no? Porque, en realidad, dice, pues no es una ley física el hecho de que la arquitectura tenga una función como tal, ¿no? Sino, bueno, es simplemente dice ni feo, ni funcional o no. Lo usamos nosotros y le aplicamos valor. Decimos, ah, sí funciona, funciona bastante bien, o ah, qué bonito es, pero eso no lo tiene el objeto en sí mismo, es nuestra personal de las cosas. Lo mismo pasa con las funciones, ¿no? Pues nosotros usamos este salón de clases. Fue construido, fue pensado para salón de clases. Sin embargo, se puede usar de cualquier cosa realmente, ¿no? Casi que si lo llenamos de agua, pues a lo mejor podríamos nadar aquí, ¿no? Entonces, bueno, en realidad es como como lo, como lo usas tú, dice, pero no es una ley física, no es que ya esté así, hecho, ¿no? Dice, gran parte de la obra de la teoría arquitectural de este dilema básico precisamente porque se ha negado a distinguir entre problemas de hecho y problemas de valor y más específicamente porque se ha cerrado a considerar los problemas de forma o bien como predicados de cualquier idea de cambio social y tecnológico o bien como una materia para la especulación estilística y estética, ¿no? O sea, elementos que con los que dice Eisenman deberíamos luchar, ¿no? Estas nociones de cambio social, aplicaciones tecnológicas o el estilo, la estética son elementos que deberían estar fuera del proceso de proyecto arquitectónico, dice él. La elaboración de la forma puede ser considerada como un problema de consistencia lógica, ¿no? Un problema de qué tan lógico es la consistencia de los elementos del lenguaje. como una consecuencia de la estructura lógica inherente a cualquier relación formal. En este sentido, la elaboración de la forma más que la satisfacción de requerimientos funcionales y más que la creación de objetos estéticamente agradables es la exposición de una serie de relaciones formales. Entonces, quitémosle, dice, a la arquitectura la función, la estética y en realidad, dejemos las relaciones formales. La relación entre la escalera, la ventana, la puerta, el muro, el techo, etcétera. Eso es lo importante. El estructura es un entorno que pueda aceptar o dar un significado más preciso y realmente tiene, consiste en entender la naturaleza de la estructura de la forma como una de forma y significado. Entonces, la forma por la forma. Vamos a estudiar la forma. ¿Cómo se genera la forma? No la forma en función del uso, ni la forma en función del significado, ni la forma en función de la estética. Insisto, si quitemos al humano del medio, si quitamos al hombre del medio, entonces, se acabó la función, ya no en funciones. Si quitamos al hombre del medio, ya no va a haber significados. Es generar objetos por la pura lógica de generar objetos. Dice, se siguieron tres etapas en el proceso de la casa a fin de llevar a cabo esta distinción, se intentó reducir o descargar el significado existente en las formas. Luego, se construyó una estructura formal con estas señalizaciones en el entorno actual. Por último, esta estructura formal de señalizaciones se puso en relación con otra estructura formal de naturaleza más abstracta y fundamental. El propósito de este procedimiento fue el suministrar un conocimiento de la información formal latente en cualquier entorno que previamente no era factible para el individuo. Bueno, dice, se le quitan el significado a las formas, dice, después se construye una estructura formal con estos elementos, con las puertas, con las ventanas, con los muros, con los techos, con las escaleras. Después, dice, se relacionan estos elementos con otra estructura formal, dice, mucho más abstracta, que es una retícula que él propone. Ahorita la vamos a ver. Un aspecto de esta primera etapa fue el intento de reducir o descargar el significado existente de las formas dictadas por la función, de manera que las formas pudieran ser vistas como una serie de señalizaciones primitivas. esto se ensayó manipulando la relación del color, textura y configuración de las formas construidas. De la polémica del blanco en la década de los 20, recordemos las cajas de Le Corusier, como la Villa Saboá, esta caja blanca, dice, de la polémica del blanco en la década de los 20 a la neutralidad del cartón. el color blanco y la textura de la superficie son más próximas a un plano abstracto que un muro de mampostería o una madera natural. Entonces, todos sus edificios son blancos, son muros blancos con columnas blancas, etc. En la casa 1, los planos blancos o negros se usaron sencillamente como oposiciones en una estructura formal, mientras que los planos grises o transparentes fueron considerados neutros. Un segundo aspecto en el proceso de elaboración inicial involucró a los elementos estructurales, pilares y vigas. Inicialmente parecen ser unos elementos bastante convencionales de un sistema estructural. Ahí están las columnas y ahí están las vigas. Todo el aparente aparato estructural, las vigas vistas, los pilares de libre colocación, en realidad no son estructurales. Cuando esto se ha comprendido, se ha descargado una primera etapa de su significación estructural, aunque haya sido de una manera muy primitiva. Mientras el aparente hecho físico es el mismo, tanto si soportan cargas como si no, su significado ha cambiado porque en realidad no soportan cargas. Y por tanto, la intención implícita en su empleo es en una situación particular, ahora debe considerarse de otra manera. Una vez entendido que no son estructurales, surgen las preguntas. ¿Qué son? ¿Por qué están? ¿Dónde están? Quitémosles, cambiémosle su forma. ¿Qué se ha conseguido? Solamente es una señalización o elemento primitivo de un esquema formal. Bueno, a ver, muchas palabras para explicar esto. Otra vez, lo que plantea esencialmente es la noción de que todos los elementos con los que se compone una estructura formal de arquitectura, una casa o cualquier otro elemento que antes tenía fusión y ahorita Eisenman dice eliminemos esa idea como una puerta, una etapa, una columna, un techo, un piso, una escalera, etcétera, todos esos son elementos formales. Si nosotros los metemos dentro de otra estructura, una retícula tridimensional y metemos esos elementos ahí, y les quitamos el significado, por ejemplo, el hecho de que esta columna no llega al piso nos hace dar la suerte que no es una columna porque claramente no podría estar cargando si fuera la columna real, no creo que haya nada. Entonces, de repente nos lleva la columna y dice si esa columna es verdad es una columna, no. Si no cargan o si cargan, entonces cambia su significado porque no pueden ser columnas. Si no cargan, entonces, ¿qué son? Pues son solamente elementos notacionales, son palabras, son estos elementos de la estructura con la que se construye el lenguaje, ¿sale? Y entonces, bueno, les quita el significado, eso es lo que intenta él hacer y que a cualquier persona que lo vea le quede claro que en realidad son elementos notacionales, que no son, como tal, elementos funcionales, no funcionan, sino son elementos del lenguaje. El segundo objetivo de este trabajo fue el tomar estas señalizaciones y emplearlas con objeto de construir una estructura formal completa. Tenemos una retícula tridimensional en donde metemos estos elementos. Enfocar todo esto requiere un cambio adicional en la concepción primaria de un entorno. Señalización de elementos y su significado al tema de su relación en una estructura formal. Otra vez, ¿no? Si ya no tienen significado estos elementos, solamente se convierten en elementos formales, ¿no? Que son parte de una estructura de notación de sintaxis, pura sintaxis. Con objeto de forzar este cambio en la casa 1, la estructura formal fue, en un sentido, sobretensionada o sobrearticulada. Un medio fue el de sugerir dos estructuras simultáneas que interactuaron, ¿no? Esta retícula tridimensional y los elementos metidos dentro de ella. Las dos estructuras formales fueron señalizadas por los pilares y las vigas. generalmente tal señalización de las relaciones en el entorno actual ha sido en gran parte problema del arquitecto, pero el trabajo actual avanza una etapa. Si analizamos la naturaleza del significado en cualquier contexto específico, reconocemos dos aspectos. El primer aspecto es el significado iconográfico y simbólico derivado de la relación de la forma con algún tipo de referencia exterior a ella, ¿no? Vemos una puerta y entendemos que es una puerta porque conocemos las puertas, ya hemos entendido su significado previamente, pero aún estando latente en ese nivel de significado, existe otro aspecto, un fuerte potencial de información que condiciona cualquier interpretación iconográfica derivada y en cierto sentido es inherente a la estructura de la forma. Puede la sintaxis por la sintaxis, la forma por la forma misma. Este es el tercer aspecto del trabajo, un cambio en el enfoque de una estructura actual a una estructura implícita y a la relación entre ellas. Este segundo nivel incluye además una serie de regularidades formales irreducibles y las transformaciones de estas regularidades necesarias para producir un entorno específico. Las transformaciones pueden describirse como corte, compresión y rotación. Esas son las elementos que él utiliza para estructurar el lenguaje. Son las variaciones que introduce justamente para generar las sintaxis, que son estas tres, que él dice que son corte, compresión y rotación, productoras de un nuevo nivel de información formal en cualquier entorno físico específico. De nuevo, se utiliza la señalización para indicar la interacción de estos dos niveles. Un medio de elaborar una estructura profunda en un entorno concreto es el forzar a un individuo a que experimente el entorno como un sistema notacional que tenga una relación reconocible con una estructura profunda. Esto se lleva a cabo en la casa. Cualquier entorno físico posee este nivel de estructura profunda que no solo tiene capacidad para transmitir información, sino que constantemente lo hace a un nivel menos consciente. Existe, aún sin estar conscientemente diseñado, y hay una capacidad conceptual dentro de cada individuo para recibir la información. Los dos sistemas no son ni buenos ni malos en sí mismos. Únicamente intentan ejemplarizar la lógica inherente en cualquier estructura formal y la capacidad para suministrar nuevas zonas de significado. Entonces, la estructura notacional, la estructura sintáctica con la cual se estructuran los elementos lógicos de la arquitectura, generan, puede llegar a generar, pues dice él, nuevas formas de significado. Tal posición introduce como primer problema de la arquitectura la utilización de una forma física como señalización productora. La estructura profunda cuando está combinada con la realidad física perceptible tiene el potencial si esta estructura de una manera concreta de hacer factible un nuevo nivel de información. Bueno, me brinco un poquito, me voy a pasar la imagen, esta es la casa 2, para que vean que es un poquito mucho más interesante que la casa 1, pero vean lo verdaderamente interesante de ella es cómo se plantean verdaderamente como elementos nutacionales que están en interacción sintáctica, con una estructura lógica. Hay una retícula tridimensional en donde se introducen estos elementos, se introducen en las columnas, en un orden por supuesto dentro de un eje como siempre, etcétera, hay una estructura pero muchas de ellas cargan y otras no cargan, vean estas vigas y estas columnas que hay aquí en la esquina por ejemplo, que seguramente son elementos que no están cargando, etcétera, entonces, se introducen como tal estos elementos que él indica como elementos notacionales de la arquitectura. Bueno, en la casa 2 vamos a leer rápidamente porque se nos está acabando la clase las otras ideas que él plantea en la casa 2. Dice, resumiendo, existen tres etapas a seguir. Primera, aunque el renacimiento y el movimiento moderno se interesaron en los aspectos del espacio arquitectónico, con frecuencia fue por razones puramente estéticas o polémicas, más que para investigar los principios formales inherentes. La sugerencia de este trabajo es que la relación de los aspectos implícitos del espacio arquitectónico y su significado potencial necesitan un reexamen y quizá una redefinición. Segundo, mientras que los diagramas que intentan definir estas relaciones son analíticos, potencialmente son parte integral del proceso de diseño y aquí introduce la noción de los diagramas. Él utiliza muchísimo la noción de un proyecto diagramático que es a través de diagramas generar conceptos, generar ideas. Los diagramas actúan como una serie de instrucciones, intentan hacer legibles las relaciones que un individuo puede no ver, suministran lo que se llama una armazón conceptual para este entendimiento. Bueno, entonces claramente hay una estructura ahí atrás, decíamos una estructura tridimensional, que es lo que él entiende por la noción de diagrama. Hay una estructura en donde se integran estos elementos puramente lógicos. Finalmente, puede formar parte de la naturaleza de la arquitectura el sentar la relación entre lo actual en un entorno y algún tipo de estructura profunda. Puede ser fundamental actuar en la elaboración de la arquitectura. Si existe un significado inherente que rige a cualquier cambio inicial y la subsiguiente transformación de una estructura profunda, esta es puramente formal. En la casa 2 existe un problema de espacio como sujeto del discurso lógico. Lo importante, de nuevo, no es el espacio, sino la forma en la que se está planteando el proyecto desde un punto de vista lógico. Entonces, bueno, aquí están los diagramas, los famosos diagramas. Y en todo el proceso a través del cuadro, a través de procesos sucesivos, se fueron construyendo los distintos elementos, se fueron colocando los distintos elementos dentro de esta retícula tridimensional. Recuerden, es una retícula tridimensional, aunque aquí las vemos en planta, en realidad todo esto es una serie de relaciones de manera tridimensional. Aquí están justamente los famosos diagramas, el proceso diagramático que él está planteando. Vean cómo, pues, otra vez, estos son un que está en el sistema naturalmente lo que hagan absolutamente nada, son unos elementos dentro del sistema natacional donde debe de la parcial en esta estructura tridimensional, que es lo que él llama la estructura profunda. Bueno, continúe el proceso no plano, no los vemos completamente en planta, sino es un proceso completamente tridimensional. Bueno, hay algunos elementos del estudio de cómo se estructura y les prometían que la Casa 2 era mucho más interesante que la Casa 1. Bueno, rapidísimamente porque ya se nos acabó la clase. La Casa, algunos otros ejemplos como este que es la Casa 6. La Casa 6 es un ejemplo muy interesante porque fue diseñada para una pareja. el hombre era un crítico de la arquitectura y la mujer una escritora. Entonces, entre los dos sacan un libro de cómo es vivir en la Casa 6. Dicen que esencialmente es insufrible, sin embargo, es una obra de arte verdaderamente. Tanto como esto. Vean, hay una otra vez, esta retícula tridimensional que genera una estructura que incluso plantea la necesidad de separar en dos la cama principal, por ejemplo. Porque aquí dictaba la lectura que pasara en medio este vidrio. Entonces, simplemente la cama también se tuvo que separar. O sea, no está hecha para el hombre. Recuerden, ahí se plantea la necesidad de ser más moderno que lo moderno. No hay historia. Lo moderno negaba hasta cierto punto la historia, pues él realmente con toda intención niega el tema de la historia. Lo importante es el parámetro del diseño de cine. ¿Dónde están los elementos notacionales? Él está haciendo toda una experimentación respecto a la idea de sintaxis. ¿Qué elementos son los elementos sintácticos de la lectura? ¿Cómo se puede estructurar? ¿Cómo generar parámetros con los cuales se puede proyectar? Esa es la experimentación. No le interesa realmente hacer arquitectura para el hombre, no intenta plantear una arquitectura cálida ni funcional. Él quitó las funciones, quitó al hombre, quitó la historia, quitó el lugar. No está pensado para el sitio, por supuesto, pero es completamente internacional. A diferencia posiblemente de la modernidad que lo hacían, a lo mejor inocentemente, porque con usted todavía hablaba del sitio y no sé qué, aunque llegaba con el plano en la bolsa, pero lo hacía de manera inocente. Pero Eisenman es completamente consciente de lo que está haciendo y lo hace intencionalmente. ¿Por qué? Porque lo que intenta es construir un nuevo lenguaje para la arquitectura, nuevas posibilidades de proyecto. Insisto, yo considero y casi que afirmo que todo el parámetros no está basado en estas ideas esencialmente. Porque son una serie de estructuras, están hechas por computadora, pero esencialmente es lo mismito que está haciendo Eisenman. Plantear una serie de reglas en el que se indica claramente dónde inicia el proceso y dónde termina a través de reglas geométricas. Hay elementos geométricos que se están ordenando de cierta manera. Insisto, es completamente dentro del pensamiento de lo paramétrico. Bueno, creo que ahí dejaríamos la clase de hoy. Vean cómo aquí en la escala en la red no está en la escala 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 todos estos elementos sintácticos que plantean finalmente que son estos elementos de lenguaje que es una estructura lógica de lenguaje de nuevo más allá del humano más allá de algo funcional más allá de la historia más allá de la localización. Bueno, con eso terminamos la sesión. La próxima sesión seguiremos trabajando con la relación del parámetro pero desde otro punto de vista un poco más ecológicos o ecosistémicos. Bueno, les agradezco mucho su tiempo nos vemos la próxima sesión. Gracias. Gracias a todos. Adiós, profe. Ay, que estén muy bien. Cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.